¿Qué onda? Bueno, bienvenido, soy Chris Game y aquí estamos con un invitado especial que se llama Linterna Verde y está muy sexy de su cuerpo. Saludo, carnal. Hola. Típico, güey. Y bueno, hoy fue el invitado aquí para... pues para que me ayude a la pinche casa y a toda esa mamada. A ver, güey, allá en los cofres, güey, desde allá hay un poco de recursos, güey. Ahora sí, que no te recomiendo hacer tomar armadura, güey, pues porque no creo que estés toda la serie, güey. Pero, pues, bueno, pues como quieras, güey, como quieras ahí recolectar, güey. Voy a coger los recursos. Vale. O sea, ahí recoge lo que tú quieras. Bueno, que casi no hay nada, pero bueno. Pero ahí, ahí, ahí lo que hay. Vale. Más o menos en la casa tenía idea, este, de crear una mansión, algo así, güey. O sea, con alberca, sus escaleritas, etc. O sea, más o menos darte una idea. Si eres creativo, güey, pues, o sea, ya. O sea, que por ejemplo, mira, voy a llevarme... ¿Tienes? Ah, ahí está la madera, ¿verdad? Sí, sí, la tengo. Necesitamos esa madera blanca que es de estos árboles, güey. ¿Ok? Necesitamos un madrán de esas cosas. Y más o menos te voy a dar la idea que tenía yo. Que era poner, o sea, poner como dos pisos, más o menos. Va a ser como una casa de playa. Más o menos como las de GTA V y todas esas mamadas, así, güey. Algo así, güey. GTA V y... Bueno, nada más, yo te di algo así la pinche idea, güey. Para dar una idea. Necesitamos una mesa de crafteo, güey. Yo voy a hacer las ventanas. Voy a hacer las ventanas. ¿Las ventanas? Claro. Pero si vamos a estar en la casa, güey. ¿Cómo quieres comenzar? Nada típico. Los marcos, tío. Ah, los marcos, ok, ok. Dejo por aquí la mesa de crafteo. Mira, tengo que hacer escaleras para aquí hacer como una subida. Y que sea el segundo piso. Más o menos tengo la idea de esto. A ver, sería... Aquí. Vale. Aquí tú, ¿qué onda? Platícale a la gente, tú, ¿qué opinas, güey? De los youtubers que han llegado en este tiempo, güey. O de los videos que andan haciendo. Yo opino que los youtubers que están apareciendo ahora... Pues que... Que están bien mierda, güey. No tienen futuro. No tienen pinche futuro. No, es que últimamente ya como que andan subiendo puras jaladas, ¿no? Ya como que ya no. Sí, pero... Hay algunos que ya lo hacen bien. Sí, sí. Uno sí que sí los admiro, lo hacen mucho, mucho. Hay gente que... Que se merece suscriptores más que Vegeta, güey. Vegetta777. Exactamente. Y pues no los tienen por... Que le echen más ganitas, güey. Eso es lo único que les falta. Que le echen más ganas. Pues... Willyrex es mi ídolo. ¿Qué pico rata? Qué es broma. Ah, bueno, bueno. Ya, ya me... Mira, ahí más o menos va a ser esto. Y aquí vamos a empezar a hacer el segundo piso. O sea, más o menos, imagínate. Esta es la piscina. Bueno, según. Vale. Esto, ¿quieres que se vea? ¿O no? La piedra esta. Sí, sí, sí. Para que dé un poco de... De suaj. Vale. Aquí y aquí. Ok, ahí está. Aquí todo esto. Lo que llevo pongan las escaleras. Que como que no están... Da, ahí las pongo al revés, güey. El suaj. El suaj es lo más importante, ¿eh? Sí, el suaj. O sea, aquí es lo que va a importar. Ahí está. Ahí está. Las escaleras. Eh, nada, ve. Va a quedar bien pro en la casa, güey. Y bueno, tienes una hacha. Una hacha... Sí, güey, pues es lo único que tengo. Que puedes picarle allá en donde estabas tú. Ahí hay una mina, güey. Ah, vale, vale. Aquí te doy un pico si quieres, tal. No, no, sí. Tengo ya. ¿Sí? Ok, bueno. Sí, sí, sí. Entonces te chingas, güey. Ahí. Ahí. Bueno, este carnal es de España. Lo conocí justamente hoy. Porque estábamos jugando en... No, no les vamos a decir la promoción del server. Pero estábamos jugando. Y le dije, oye, pues, ¿tienes Skype? Sí, güey. Tengo Skype. Ah, ¿sabes? Y pues dije, pues, vamos a grabar. A ver, qué pedo. Ya empezamos a jugar. ¿Qué? Oye, pues, ¿quieres grabar? Ah, pues, sí. ¿Por qué no, güey? Sí, exactamente. Y pues, grabamos. Grabamos el audio swap. A ver. Necesitamos mucho esos árboles, güey. De los que te dije. No, sí. Estoy buscando ahora. Casi no tiran saplings estos. Quién sabe por qué. Miran y este. Que dicen que es mejor que no rompas las hojas. Porque hay menos probabilidad que te salgan los arbolotes esos. Bueno, los saplings. A ver, ¿dónde? ¿Hay árboles? Hasta allá, güey. Todavía está allá. Sí. Hay bastantes por aquí. Ok. Este hermano es de España. Es de España. Está grabando. ¿A qué hora son en tu país, güey? ¿Qué me habéis dicho? Porque no diga la gente que... Ay, que mis huevos. ¿Qué pedo? ¿A qué hora son en tu país, güey? Ahorita. Eh, ¿qué hora es? Son la una y quince. Está una quince de la mañana grabando con nosotros. O sea, imagínense. Hombre, para ti, para ti hago lo que sea. Ahí está, ahí está. Ahí está. Un amigo más, un amigo más aquí. Algún día voy a ir a tu casa y vamos a ver porno en 4K. ¿Qué te parece? Es como buena propuesta, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. O sea, tú y yo con unas palomitas viendo porno en 4K. No sé, imagínalo. Sería perfecto. O sea, que no sean bloques, que sean medios bloques. Ah, losas. Ah, losas. Bueno, es que no sé cómo lo entiendo estoy. Losas, chido. Para que nos alcance más la... La esa. A ver, y no me entras. Aquí tengo los saplings. Tengo 6 saplings. Creo que nos alcanza súper bien. Ya con esos saplings es saplings, ¿eh? O sea. Ya lo hacemos. Aquí pongo uno. Pongo otro. Y nos llega la noche. Que ahí tenemos tus camas. Creo que hasta allá. Sí, hasta allá tenemos camas. O sea, que tranquilo. Mira el cofre. ¿Qué pasa? Aquí, aquí. ¿Qué? 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 Ahí en el cofre. Aquí te dejo un poquillo. Ahí, ahí. Bueno. Jalo toda la madera. Y nos dormimos, ¿no? Para que no... Claro. Para que no nos lleguen los... Los chambios. Jolinesh, tío. Jolinesh, macho. A dormir, se ha dicho. Ah, típico. ¿Sí? Ahora, ahora. Ahí está, ahí está. Pero bueno. Este hermano tiene 15 años. Jamás en mi canal... Bueno, ninguno de mis canales creo había grabado con un... Con un español. O sea, que eres el... Primero. Y... No el último, pero yo creo que sí el primero. O sea, eres el primero. O sea, que... Bienvenido. Me siento afortunado. Afortunado. Sí, eres el afortunado aquí. Del... Del prenam, pero en serio... Creo que eres el primer español que traigo a mi canal. Creo. Bueno, sí. No, no creo. Estoy seguro, creo. O sea, estoy seguro, creo. Está medio revuelto, pero sí. Eres el primero que... El primer español que traigo aquí a mi canal. O sea, que bienvenido. A ver si la gente te quiere, güey. Te dice... Nah, es un desunijo de su puta madre, güey. Sácala a la verga, güey. Bueno, o quién sabe... Oh, te había dicho que con medios bloques, güey. Y lo estoy haciendo con bloques, güey. Y también. A ver, pongo medios bloques... No hago tantos por si las dudas. Bueno, que se quede esa madre así. No, es que se va a ver todo gacho, güey. Medios bloques. ¿Qué es con el... Fue, creo que... Tendré que soltar todo otra vez. Ok, ahí están. Ok, ¿qué tal está el clima allá por España? Está pesadón o hace mucho calor, mucho frío. Yo creo que frío, ¿no? No, no, yo no. ¿Hace calor? Ahora estamos en verano. Ah, verano. Ahora estamos en verano. Bueno, es que aquí en México está todo... Está todo diferente. Es verano y llueve, güey. O sea, aquí sí está... Aquí sí está muy bien. Aquí está todo revuelto, cabrón. Oh, mira, sí se ve guapo, ¿eh? Creo que la casa va... O sea, vamos con miles de episodios haciendo la casa. Pero no importa. Mira, conmigo va a quedar de puta madre. Aguas, eh, aguas. Nos está diciendo y aclarando... ...que va a quedar bien la casa con él. O sea, que ya lo escucharon. Si no le gusta a la gente... Si no le gusta a la gente, va a ser tu culpa, ¿eh? No, no, no. Yo, mira. Yo llevo toda la vida construyendo casas. Me dedico a construir casas. En Minecraft, a fuerza, güey. A lo probar, ¿eh? A ver, necesitamos... Hacer... Oh, mira. Tengo una super idea, ¿eh? ¿Cómo se hacía? Esto creo que se hacía así. Perfecto, ¿eh? Ahí está. O sea, es como para hacerle más a la... A la mamáis. Mira, pongo esto así. ¿Eh? ¿Qué va? Mira, a ver. Cojo la harina de aquí, ¿qué va? A ver si para que se vea bien mamón con los botes. Esto. Lo hago un poco más para acá. Ahí está. Ahí quedó. Perfecto. ¡No! Un chevote que se va, güey. Ahí está. Y me bajo ahí. Ahí. Perfecto. Vale. Vamos a necesitar más arena, ¿eh? Mucha más arena. ¿Más arena? Mucha, mucha. Oh, my God. A ver. Pongo otros dos botes. Ve, para que no nos estemos gastando el camino en todo esto así en ir y en venir y todo eso. Voy a poner botes, güey. ¿Ok? Eh, más suaj. Ajá, para que se vea más suaj. Esto. Ahí está, para que te puedas ir más rápido a la casa. Claro. Y no haya ningún problema. O sea, que yo me voy por la casa. Porque... ¡Fum! Ahí está. Mira, 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 mira. Y... ¡Fum! 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 Dale al F5. F5, ok. No le di, pero bueno. Ahí está. No, mi bote se va. Bueno, ahí creo que se va ya. Que se queda ya. No, mierda, mierda. No, rompiste el otro bote. Me voy. Ese va, bote, se va, bote. Creo que fue mala idea de... Lo de los botes. A ver. Sí, sí, fue mala idea. Voy a seguirle aquí a la casa. Su, su, esto. Aquí este cuarto. Perfecto. Ahí está. Pues yo creo que va a quedar muy guapa, eh. Super guapa. Sí, yo ya te lo he dicho, tío. Si lo hago yo, queda guapo. Ay, ya, ya. Cuidado, cuidado. Va a quedar chula. A ver. No sé qué hacer aquí. No, mira, tengo una idea. Tengo una idea. No, no, no. Aquí, aquí se lo voy a hacer. Y no tengo hacha. Excelente. Tengo todo, excepto hacha. Bueno, ni diamantes, güey. Tengo. Ni un pinche diamante nos... Nos quedó. A ver. Quita, quitaríamos esto. Nada. Chinga sumada. Lo completamos. A ver. Esto. Ok. Ahí va a quedar. Yo creo que va a ser una... Una ventana. Y aquí ponemos... Vale, pues ya puedo beber arena, ¿vale? A todo peor. Ok, corre, corre, corre. Vamos. Voy a aportar arena. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Dos, tres, cuatro. Y bueno, gente, pues si les va gustando esta cosa, esta super serie, pues dejen su like aquí para que veamos su pinche pollo, ¿no? Para que veamos su apoyo. Y si quieren que este carnal se quede en la serie y que nos acompañe, que va a ser muy complicado porque él es de España, como se los dije, va a ser complicado grabar con él, este, pues ahí ustedes comentarían, y si no, un capítulo solo, un sábado con él, no sé, un domingo, no sé, o cuando se pueda, ¿no? Cuando se pueda, aquí va a estar mi hermano, aquí. A ver, ponemos esto. Creo que se le petó el internet, ¿o no? Sí, se le petó el internet. A ver, no, no, no hay pedo, no hay pedo, a ver. Vamos aquí, bajamos aquí. A ver, déjenme ver. Típico, güey, que se le va el internet. Se le va el internet. Ha entrado a la partida, pero... Sí, ¿y quién sabe por qué colgó? Pero bueno. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Entonces ya le cortamos esto, ¿vale? ¿Qué? Cortamos esto. No, 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 sí, sí. Corta el vídeo. Sí que se cree, sí que se cree. A ver, ahí está, sería así. Como podéis ver, la conexión de México a España es difícil, ¿vale? Sí. La neta. Y pues hubo un poquito, un poquito de fallas técnicas. Casi ni se notan, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ahora, aquí vamos a meter puros cofres, ¿eh? O sea, van a ser cofres... Ahí está, esto no está nada, nada... Pero igualito. A ver, ponemos esto. Ah, me cae a poner las escaleras arriba. Arenita tiene la buena. No encuentro arena. Mierda. ¿Cómo no, güey? Hay mucha arena, ¿o no? No, no, no. No hay. O sea, estoy en una... Típica playa sin arena. Y con pura tierra. No, típico. Suscriptores de Cris. Si queréis... Que yo, Linterna Verde, se haga un canal... Dale un likeazo al video, ¿vale? No, no, no. Mejor, 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 mejor. A ver. Si quieren que le haga un canal... Y que le ayudemos y grabe con nosotros... Todo ese pedo. Van a poner Linterna Verde de apoyo. Ahí, ahí en los comentarios. Vas a poner Linterna Verde de apoyo. Y, obviamente, van a dejar su like. Por ese carnal y por mí, ¿no? Obviamente. Entonces, pues... Ustedes van a ser el del canal. Mira, pues, ahí están. Necesitamos vidrio, güey. Sí, sí, sí. Estoy buscando, pero no encuentro nada. Típico vidrio que no se encuentra. No, tío. Pues hay arena, pero... Hay artilla. Encuentro artilla, pero no hay nada más. Sí, sí. Mira que tengo una pala. A ver. Me quito esto. Me quito esto. Perfecto. Es que antes me comentaba él que tenía un canal. Pero, pues, ya no lo tiene. No me dijo el por qué, güey. Porque... Mira, yo... O sea, me ha gustado mucho, ¿vale? Pero... Lo dejé porque... Al final cansa. Y es muy... Si la gente que ha tenido... Que tiene canal o ha tenido... Ya lo sabe. Y como tú crees, ya sabes que... Subir un vídeo cada... Día a día es... Sí, cansado. Por eso yo subo a la semana, güey. No, no, no. Bueno... En realidad yo subo vídeos cuando pueda. Subo vídeos, cabrón. En realidad yo subo vídeos cuando pueda. Y cuando tenga ánimos y todo eso. Porque cuando no... Claro. La neta ni... Ni me aparezco en YouTube. Como lo he hecho últimamente. O sea, he tenido cosas que hacer. Y pues no lo... No lo... Pues no hago nada en ningún vídeo ni nada de eso. Pues porque no tengo ánimos. Entonces pues... Pues yo subo vídeos cuando tengo ánimos y ya... Y siempre que... Que dejo de subir vídeos una semana pasa hasta a veces. Y la gente sigue apoyando y comentando, güey. Y es lo que me gusta, güey. Que la gente te apoya, güey. Claro, tío. Que te apoya y te apoya. Y eso es bueno, ¿no? Habla bien de la gente. ¿Por qué en México siempre decís... Pinche pendejo, güey? Sí, en México decimos de todo, güey. Pendejo, güey. Pendejo, güey. Pendejo, güey. Pendejo, güey. Pendejo, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Aquí decimos de todo, güey. O sea, que acostúmbrate, güey. Sí, güey. Aquí hablamos de pin a pan, güey. De todo, güey. Neta, güey. Aguas con el copyright, ¿verdad? Sí, sí, sí. El copyright, copyright. A ver... Igual estamos a usar los materiales, los de... La de horita y la de la tarde, güey. Y todo eso. Ya. Sí. Me tienes que hacer un favor, ¿vale? A ver, ¿cuál, cuál, cuál? Echátela, échátela. Tienes que repetir una cosa conmigo, ¿vale? Repetir, ok. Pero que no sea un troleo, ¿eh? No, no, troleo ni nada, ¿vale? Ok, ok, a ver, vente. Tienes que decir... Los chicos... ¿Los chicos? Del barrio... Del barrio... De Parlava... De Parlava... Son los mejores. ¿Cómo? Son los mejores. Son los milones. Millón. 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 ¿Qué tiene...? Bravo, bravo. Esto... Bueno, aquí en España... Ok. En el pueblo donde vivo yo... Que se llama Parlava... Tenemos un grupo de amigos... Y siempre decimos esto. ¿Y por qué...? Era para hacer... Para hacer... Para ver cómo lo decías tú. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué lo dicen? Es en catalán. ¿Y qué significa? Significa... Los chavales... Del barrio... De Parlava... El pueblo... Son los mejores. ¡Oh! ¿Qué... Fuck? ¿Y quién inventó eso o qué? Eso... Nosotros... Claro, tío. Oye... ¿Y cómo está por allá el gobierno? Pues... Son unos... Cabrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque roban dinero. Sí, bien. En todo el dinero. En todos lados. No, nada más en tu... Ya, ya, ya. Aquí en México... Aquí en México... Sí, sí, sabes... El presidente más famoso de México... El bruto, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? A ver. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué si sabes... ¿Quién es el presidente más bruto... Aquí de... De México? No, no tengo ni idea. Bueno, es Peña Nieto, güey. Que es muy hablado en todo el mundo... Por si te lo cuento. Sí, sí, sí. Que Peña Nieto... Pídeme TP... Que tengo mucha arena ya. ¿Te hago TP? Ah, sí, sí, sí. Haceme TP. Tengo un poco de todo. Ok. Ahí está. Ya te hice TP. Ahí. Vale, perfecto. Wow. ¿Qué? Mola. Mola mucho, tío. Más o menos va acabando. Aquí no sé qué meter. Mira, podríamos hacer... Lo que sería... Este... ¿Cómo se llama eso de lo que están en Estados Unidos? En... ¿Dónde bajas? ¿Dónde bajas? Ajá. O sea, hay una puerta y bajas las escaleras hasta... O sea, ahora sí que es hasta abajo. Es un... Los ascensores. ¿Los qué? Ascensores. No, ascensores, no. Ascensores, no. Es... Es como... ¿Cómo se llama esta madre, güey? Pozo. No, no, pozo no es, güey. No, no, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero yo... Bueno, yo sé qué es. Es lo que importa, que yo sé qué es. Oh, 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 cuidado, 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 cuidado. Cuidado con este. Y ahí viene un creeper. Viene un creeper. Viene un creeper. Sí, 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 ya vi. Oh, ya viene la araña. Ah, joder, man. Ok. Mejor hay que irnos a dormir, ¿no? Porque hay muchos zombies. Sí, 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 vamos, güey. Hay muchos creepers que nos están... Oh, la casa se ve hermosa, ¿eh? La casa está quedando hermosa. A ver, vamos a dormir. Bueno, aunque ya creo que ya iba a amanecer, pero bueno. ¿Hay un slime? A ver si no nos ataca. Uy, uy, casi. Ahí está, muerto. O sea, pero ¿qué es un slime? Bueno, ni pedo. Los slime ya se aparecen por uno. Pero bueno. Son como... Me la suda, vamos por ahí. Me la suda, vamos a donde estén los youtubers, güey. No importa. Pues, pero la verdad yo te recomiendo que sí te creas un canal, güey. O sea, sí, es cansadón y todo eso, pero... Pues, cuando estás triste, o algo así, pues te comunicas con la gente, güey. O sea, hablas con ellos. Dices, no, pues hoy me pasó esto, ¿no? Esta bronca. Que embaracé a mi novia, ¿no? Ponte, güey. O sea... Es como que muy bonito YouTube. Es una plataforma muy, muy bonita. Y la verdad, el creador, mis respetos porque, pues... Pues, gracias a esto estamos aquí, ¿no? Gracias a la gente se une más, ¿no? Hablas más. O sea, porque si no estuviera YouTube, yo creo que... Bueno, Skype o algo así. El internet, más que nada. No nos conoceríamos nadie. Prácticamente. O sea, estamos muy separados del mundo, yo digo. La verdad es que sí. O sea, ya como que... La gente la suene mucho. Ajá, exactamente ahorita como que ya no hay mucha unión aquí en... En el mundo, güey, ya... O sea, y prácticamente gracias al internet estamos aquí, güey. O sea, gracias a eso, ¿por qué si no? No, gracias... Gracias a nuestro router. Exactamente, es eso, gracias a eso. Gracias al internet, si no. ¿Sabes qué? Voy a crear más hornos, ¿no? Porque... Eh, sí. Como va a esta onda, no le veo mucho futuro. De rapidez. Y tú, ¿qué tanto sabes de Minecraft o qué? Eh, pues mira, llevo... Te voy a decir los años que llevo jugando Minecraft. ¿Qué? Si ahora estamos en 2015... Llevo jugando... Desde los 11 años... 4, 4 años o 5 llevo. ¿En serio? Desde la versión... Desde la versión 1... Ay, mierda. 1.4, creo. No, yo ya empecé a jugar como en las... Unas... 1.5, creo. Ya... Ya empezó a jugar yo. No, pero desde las principales, no. Yo nunca jugué de las principales. Porque no era bien horrible eso. Ahorita ya... Bueno, ahorita ya los mods. ¿Qué? No conocías Minecraft, ¿no? Sí, antes no. Jugabas y decías... Voy a ver un tutorial de cómo jugar Minecraft, ¿no? Porque la neta, no. No se sabía cómo jugar, güey. Pero ya, pues ya le vas agarrando al... Al pedo este y ya, pues... Ya, al final ya sabes cómo jugar Minecraft, ¿no? Sí. Aquí está cocinando del cristal... Y todo eso. Pero sí está... Este... El Minecraft ya va mucho tiempo de ser un videojuego, ¿no? O sea, a ver hasta cuándo va a parar desde ese juego, ¿no? Porque... Yo creo que nunca... Porque es un juego... Muy sencillo y todo el mundo puede jugar, así que... Sí, está muy, 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 muy padre el juego. Y gracias a eso... No se ha extinguido gracias a los mods... A los mods, ¿no? A los mods a vosotros. Porque es... Es gracias a eso. Porque si no... Creo que el Minecraft ya no... Sería... Molaría. Exactamente. Sí le metieron eso de Hardcore y... Y lo de... El Skyblock y todos esos dos mapas. A lo mejor eso fue lo de algo que sobreviviría a Minecraft, ¿no? O sea, pero de ahí ya... Pero bueno, gente, aquí vamos a dejar este capítulo. ¿Y qué te pareció la Interna Verde? ¿Qué te pareció la Interna Verde? Güey. Te... Qué asco, güey. En serio que... Eso me da asco. Eso me da asco. De verdad. Qué asqueroso es eso. Mira, 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 mira. Y pa. A ver, aquí, aquí, aquí. Aquí en la cama, aquí en la cama, aquí en la cama. Aquí en la cama, aquí en la cama. Échamelo todo, papi, pa. Oh. 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 A ver, y... ¿Y qué tal te lo pasaste aquí con nosotros? Eh, muy bien, muy divertido. Vamos a seguir con esta casa en un futuro, eh. Sí, sí, o sea, vamos a hacer la serie juntos como hermanos. O sea, ahí vamos a invitar a otra gente también y a ver cómo nos va. Entonces, pues, aquí acabamos este episodio, que no me acuerdo qué episodio, desde hace años que ya no la subo. Pero fue Fakes Gaming y me despido con mi hermano. Venga, adiós. Hasta luego. Chau. Bye. Espera. Chau. 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 Gracias por ver el video.